Pues mire, yo quiero desmentir rotundamente esas afirmaciones, eso es falso, absolutamente falso. Bueno, las declaraciones de Puigdemont se tienen que enmarcar en la falta total y absoluta de credibilidad del señor Puigdemont, no solo de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y mire, lo que sorprende también es esa alineación del señor Puigdemont y del Partido Popular en esa estrategia de generar mentiras y bulos. Y por lo tanto, desmiento absolutamente esas declaraciones. Ayer se emitió esa sentencia por parte del Tribunal General de la Unión Europea, en el que se desestimaban esas peticiones del señor Puigdemont a la esa retirada del Parlamento Europeo de la inmunidad. Es un respaldo a las decisiones judiciales, a las instituciones españolas, a la justicia y también al Parlamento Europeo. Y un último apunte, recordar que el señor Puigdemont huyó de la justicia con un gobierno del Partido Popular, que fue con un gobierno del señor Mariano Rajoy cuando se convocó en Cataluña un referéndum ilegal, pero que hoy en día, a diferencia de esa situación del año 2015 y de la situación que vivíamos en el año 2017, la ley se cumple, la Constitución se cumple y aquellos que están obligados a responder ante la justicia, responden ante la justicia.